¡Gracias! ¿Te gustó o no, maricón? Si quieres, después de la cita le invitamos un helado Disculpe, tiene la hora No, señora, se me cayó el reloj Ay, pobre Lo que pasa es que teníamos una cita a las 10 de un punto Pero a mi hijo le salió un rano en el rabo No le ha pasado a usted nada parecido, no puede ni caminar Señora, vine por una prótesis Señor López, pase por favor Señor, le dicen a mi barro ¡Ay, ay, ay, el grano! Si me va a revisar que sea rápido Hola, Doc Señora Hola, mijo ¿No querrás una cervecita o un cafecito para conocernos antes? Doctora, mi guagua se le irritó la colita ¡Mamá! Tengo un grano ahí abajo, revíseme, dame la reciente y me voy No puede ni caminar, le fastidia No hay ningún problema, señora, esto es un libro que yo me sé de memoria Solamente necesitamos abrir la página adecuada Ay, vamos a necesitar una segunda opinión, señora Ahí está ¿Qué es esto? Qué raro, no lo había sentido antes Hágame un favor, señora, coge el guante que está en mi bolsillo, colóquese y entre conmigo No, mamá, no Quieto ahí, maricón Yo le abro ¡Está fría! ¿Qué es esto? Viste que podía ser grave Si no me metía contigo al vestidor para comprarte el calzoncillo, no me enteraba nunca de esto ¿Qué es? Francamente, señora, tengo que confesar que aunque tengo 15 años de médico, no tengo respuesta ¿La limpieza, doctor? Rosita, tráiganme inmediatamente al doctor Rosero No, está con los practicantes ¡Que vengan todos! ¿Qué? ¿Qué pasa? Póngase guantes y palpe Estoy con los que limpio los baños No ha de estar peor que eso ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Jesús! ¡Lo llamo enseguida! En estos casos es cuando me arrepiento de ser médico Pero luego pienso en la casa de la playa y se me pasa ¿Cuál es la emergencia, doctor? Doctor Rosero, póngase un guante inmediatamente Quiero que usted y todo su equipo palpen y sientan a este paciente Norma ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Chichico! ¡Que no me diga chichico, tío! Mónica, Mónica, tráigame a cualquier persona que no sea médico Puede que su criterio básico nos ayude Practicantes, quiero que definan este olor, por favor Sui generis ¡Chichico! ¡Se te ha caído un huevo! ¡No! ¡Tiene un solo huevo! ¡Chichico! ¡Eres chulla huevo! ¡Alguien máteme! Doctor, le traje al señor que es diputado Buenas Buenas, buenas, excelente Usted debe tener mucha experiencia metiendo el dedo Háganos el favor, colóquese un guante, ingrese en el muchacho y díganos lo que siente, caballero ¿Seguro? Sí, guante, entonces Camiso, somos de salud, día a día Bla, 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 que salud día a día, ni que nada grave, ¡eso! ¡Ey, no! No te preocupes, mijito, que el rato preciso te borra la carita y la cosita Transmitiendo en vivo desde el consultorio del doctor Lascano para salud Abran paso a la ciencia Esta podría ser una pandemia o una nueva enfermedad Descubierta por el doctor Lascano Ay, esto no está pasando ¡Me toca! ¡Que tengan sed! Doctor Ortega Doctor Doctor Bienvenido Permiso, voy a entrar Ya, dele, ¿qué más da? Aquí siento algo redondo Lo dicho Hace un testículo Lo dicho Chichico, ahí está tu huevo Y aquí adentro ya no hay nada El ano está bien, pero el testículo está raro ¿Qué? Todos Pónganse un guante y díganme lo que sienten Y estaba empachadísimo, había comido un montón Y me salí de clase porque me sentía súper mal Y me subo para el patio, camino al baño y me encuentro justo con una amiga Y... Fue así Fue así La man se fue Yo Ahí vomité en todo el patio Creo que se esfuerza demasiado por ser bueno Creo que ese es su problema No permite que las cosas fluyan Sino que él quiere tomar control de todo Es como que le fastidia su mamá Pero a la vez es como él quisiera ser así de descomplicado La mamá no es nada complicada Esto es capaz desde eso No le cae bien porque es lo que él quisiera hacer